porque acá está el espíritu hola guacala de tu amiga hola guacala de tu amiga bon dia perro ahora le van a nadar va mire lo que mosa di serchi que han enfo en la piscina que no ve miren el tamaño de esos huevos serchi si ve usa eso eres un cabro pero que tu vives asi en en castelló solo tienes que agarrar el patinet y mientras estas ahí uuuu 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 vosotros dos que tengo que agarrar el coche este masi y tu donde estas eh donde estas sechi esta de la guardia me que conste en acta que no es la primera vez que vamos ufa ahora nos presentamos el coche de visando es un picacito ya está algo viejo ya tendrá los seus no sé más de quince años segur o meu no tengo limpieza va a ir a la tria té algunos señales de guerra pero lo más importante veniu a ver el detalle es importante mucha gente se fiquen accesorios en el coche se fiquen flames cosa eixina a mi las flames no me van a mi lo que me van es un bon rayejo es un bon rayejo yo direu uas fesu en sebole obviamente pero es que me va a agradar tan que ya vo he disatat en el coche ni voy a arreglar ni ves bueno disegu me en el comentaris que vos pareis el murrayejo va ser una pared eh no va ser un coche osea que tampoco el mal tampoco va ser muy mal De ir a nadar, a nadar, a nadar, la vamos a pasar genial, aprendiendo a nadar, genial, genial, genial ¿Cómo te la ves, Vicente? No, 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 no No, 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 no Eso no se enfocar, eso es... No, no, ya lo sé, pero se ha hecho de zoom dramático. ¡Pero de la puta! Deixina Gerardi Pupapim, Gerardi Pupapim. Va chavales, que vamos a grabar. Hola, bienvenidos, feinados. Hoy estamos en otro vídeo que vamos a preguntar a los estudiantes de la UG sobre sus hábitos alimentarios y alternativas veganas. Y pues bueno, vamos en el vídeo ya que tenemos que grabar que si no es comenzar la próxima clase. ¡Vamos! Bueno, chicos, acabamos de grabar y ahora vamos a almorzar. ¿Tú bien? ¿Tú bien? Bueno, ahora pues contemos lo que vamos a hacer al día del día, de clase y pues bueno, lo que va surgiendo. ¡Vamos a callar! ¡Vamos! 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 ¡Va a ver! ¡Qué es el miro! ¡icatejo Jesús Aqua! ¡Si es la miro! ¡Vamos! 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 Ya ha acabado! ün better The 새� inte colonel vídeo del втор resulted que vosotros ya lo habréis visto y espero que os haya gustado mucho. Gerard, ¿tú cómo vas por ahí, por el Madrigal? Sí, 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 casi lo canto en Villarreal, que menos descanso y va a ganar en Villarreal 2 a 1. Voy a ir en estas vistas. Bien, yo os voy a explicar un poco qué hemos hecho hoy. Y hoy hemos tenido solo dos clases de 11 a 3. Podría ser el fin del hombre araña. Y lo que normalmente, cuando entremos a las 11, lo que aproveitamos el matrimonio es, bueno, para hacer un poco de ejercicio, y como en la universidad hay buenas instalaciones, tanto como para ir al gimnasio, como para ir a la piscina, hoy los mis compañeros, que yo, lamentablemente, la única vuelta que me ha dormido, que consta en acta que no es la primera edad que nos lo hace. Y los mis compañeros han ido a la piscina. Y no, res, demá anemos al gimnasio, a las 9 y 45 hemos quedado, y pues bueno, así ya son los nuestros días. De las signaturas que hemos tenido hoy, pues tecnología, que es una signatura que a mí me parece la signatura más interesante de momentos que he tenido, porque, pues bueno, en la práctica tenemos que realizar unas entrevistas, gastar unos micrófonos de las instalaciones de la UJI, que la verdad que, pues bueno, por lo menos ya comenzó a ser más práctica que el año pasado. Y bueno, tecnología no es una tecnología como la que estamos acostumados en la ESO, a tener tecnología, es pues SO e imágenes y no sé si algo más. El caso es que me parece una signatura muy interesante y después también he tenido ética, que bueno, pues ahí ya es otra asignatura más filosófica que la verdad que nos hace pensar saludaciones al profesor que la verdad que, no sé, en cao muy bien y que yo, bueno, yo siempre intento interactuar pues porque siempre hay que tener un poco, ¿no?, una mente activa para hablar. Total, que eso ha sido el día de hoy, y demá tenemos dos horas más, en plan dos clases, de 11 a 3, a otra vez, y pues bueno, ahora me voy a hacer la bolsa para el gimnasio de ma, la mochila, y no res, hasta así a plegada de nuestros días. Y pues bueno, a dormir, que ya toca. O sea que, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales, adiós, despedida. Chavales, 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 chavales.